Está con nosotros María Belén y Demi, que es abogada, ¿pronunció bien su apellido? Exacto. Tenía miedo con el don de acentuarlo, pero está bien así entonces. Está bien. Gracias por estar aquí con nosotros, un placer. Vamos a ver un tema que para muchos es desconocido, o al menos era desconocido hasta que, en mi caso, leí la nota de Diario 1 y vos lo proponías como tema, Sebastián, que tiene que ver con la triple filiación ya reconocida legalmente. Entonces, estos dos que hubo hace una semana son los primeros fallos en la provincia, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, por una cuestión de fechas, el primero fue el mío, el otro fue seguidito, dos días después la sentencia. ¿Qué es la triple filiación? Porque por ahí, le puedo asegurar que la mayoría de los que nos están mirando, no termina de entender de qué se trata. Bueno, tiene que ver con un nuevo concepto que se está incorporando a nuestra sociedad, que habla más bien de la pluriparentalidad, es decir, salirnos del sistema binario que prevé nuestro Código Civil y Comercial, y de alguna manera incorporar nuevos conceptos que tienen que ver con una dinámica familiar que se da en la sociedad, en la realidad, y que habla más bien de familias ensambladas, familias que tienen, bueno, no solamente dos vínculos filiales, no solamente mamá o papá, o mamá y mamá, o papá y papá, sino que puede aparecer, como es en este caso, una tercera filiación. Exactamente. ¿Se puede hablar puntualmente del caso o prefieren evitarlo sin mencionar, digo, nombres ni nada? Para que quede claro, ¿cómo surge entonces el caso que usted termina representando? Bueno, en mi caso en particular, se trata de una madre biológica, cuyo vínculo filial no se pone en discusión, ni está en tensión en ningún momento, un padre biológico, ¿sí? Y un padre reconociente o socio afectivo. Sin dar por menores ni entrar en detalle en cuanto al trasfondo de la cuestión, sí puedo mencionar que el padre reconociente o jurídico, como se lo puede llamar también, es el padre que de manera complaciente lo reconoce a partir del nacimiento, al momento de nacimiento del niño. Debe destacarse que él ya tenía o había tenido una relación previa con la madre, de hecho ya tenía un hijo con el niño, un hijo biológico, con lo cual, bueno, siempre tuvo una relación muy cercana con el niño porque, bueno, compartía también, tenía un hermanito y por ende cumplió con el rol paterno, no solamente desde lo jurídico en cuanto a que lo reconoció en la parte de nacimiento, sino también en cuanto a lo económico, lo afectivo, la comunicación. O sea, ese niño o niña lo termina reconociendo a él como... Siempre, desde el primer momento, sí, tuvo un vínculo desde que nació. No obstante, existe un padre biológico que se sabía biológico o lo sospechaba hasta que, bueno, un estudio, un informe de ADN así lo confirma y a partir de ese momento, bueno, se comportó... Como tal, digamos, cumple con lo que tiene que cumplir. Con todo, con todos los deberes y obligaciones que conlleva la parentalidad y, bueno, la madre del niño decide formar una nueva familia con el padre biológico del niño y, de hecho, tiene una hermanita. Así que comparte... ¿Y eso que legalmente antes no podía reconocerse como tal? Es el papá, digamos, biológico y el otro no podía tener... Que no le podía dar el apellido, no podía... Claro, nuestro sistema jurídico lo que prevé es un sistema binario, como lo dije, es decir, solamente dos vínculos filiales. En el caso en particular, la ley, ¿qué nos hubiese dicho? Que para poder el padre biológico cumplir o ser reconocido de manera legal como tal, cumplir el rol, ejercer el rol paterno, debía desplazar o excluir al padre socio-afectivo o reconociente quien, bueno, era el padre técnico, digamos, jurídicamente hablando. Lo que se solicitó fue de manera conjunta, es decir, yo y junto a mi colega Joana Jofré, representamos a los tres, a los tres progenitores, para solicitar que se reconozca justamente esto, que se incorpore uno. A las tres partes estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. Porque suele... Eso es súper interesante, porque en general, al menos una de las partes puede no estar de acuerdo, porque puede llegar a sentirse desplazado o algo por el estilo, ¿no? Pero en este caso, los tres estaban de acuerdo con agregar esta tercera afiliación. Exacto. Eso lo hace más destacable y más linda la historia. Qué gesto, le digo, de las tres partes. Porque hay un padre que dice, bueno, voy a aceptar que mi hijo tiene otro padre. Sí, exactamente. No solamente que lo aceptaban de manera armoniosa, sino que esto hizo posible que el niño en ningún momento tuviera una confusión en cuanto a su identidad, en cuanto a su estado de hijo, ¿sí? Y por ende hizo más fácil todo, la dinámica familiar. Y esto habla bien de los padres, que en ningún momento trasladaron al niño a algún tipo de conflictiva, si es que la hubo, entre los adultos. ¿Todos siguen teniendo la misma responsabilidad? Todos tienen la misma responsabilidad. Los mismos deberes y obligaciones. Esto hay que destacarlo. Es decir, que acá lo que se hace es, se amplía, se busca ampliar. Esto suma. De ninguna manera resta o limita. Por eso, lo que se solicita es que se reconozca esto en el caso en concreto y, bueno, eventualmente, que esto se pueda rever a nivel legislativo. Si llegara, ojalá, y ya no hablo puntualmente de este caso, lo voy a ejemplificar en general, ojalá que esto no pase, con esta pareja. Esta pareja que se forma, que el papá del niño no es el papá biológico, sino es el papá, podemos decir, afectivo, legalmente. Si esa pareja se separara, ese papá afectivo sigue teniendo las mismas obligaciones y se rompe ese vínculo con la mamá biológica del nene o de la nena. Sí, de hecho, el papá socio afectivo con la mamá del nene no tienen una relación actualmente. Ellos están separados. La mamá del nene... Ella volvió con el padre biológico. Ella tiene una relación con el padre biológico, con lo cual en ningún momento eso fue... Ah, bien, te hice que era al revés, perdón. La había interpretado un poco. Claro, no, no, es confuso igual la historia y explicar sin dar detalles ni nombre ni nada. Es muy difícil, claro. Entonces trato de hacerlo lo más claro posible, pero sé que es ambigüe. Se entiende, se entiende igual. ¿Se puede decir la edad aproximada del niño? Sí, el niño al momento de interposición de la acción de filiación tenía cuatro años y medio, casi cinco. Esto fue en el año 2020, esto hay que destacarlo, porque también es una diferencia con el otro caso contemporáneo de Maipú. La demanda se interpuso primero en el tiempo, tuvimos dictamen fiscal primero en el tiempo y tuvimos sentencia primero en el tiempo que el otro caso de Maipú. De hecho, en el caso de Maipú, el fiscal en su dictamen hace referencia al primer caso, con lo cual ha sido referencia y ha sido el primer caso en Mendoza y uno en segundo, tercero a nivel nacional. O sea, hay muy poquitos casos. Están todos contemporáneos, sí, por suerte. ¿Y en el mundo hay casos así? Sí, hay casos en Brasil que nosotros hemos hecho referencia en la demanda a los fines de... Vanse estando presentes. Claro. ¿De situaciones familiares similares? Similares. Varían, tal vez, por ejemplo, hay casos de dos mamás y un padre biológico, o por ejemplo de un adolescente que tiene un padre reconociente y busca, que es el caso de Maipú, ¿no es cierto? Que es el caso de que busca, tal vez, un... Bueno, que cumpla el deber parental, claro, que hay tal vez un interés económico que le corresponde, válido, por supuesto. Pero en el caso del niño, del caso mío, digamos, concreto, habla más desde lo afectivo y desde lo natural en cuanto a que el niño, sin saber que puede existir algún tipo de beneficio o de ganancia en esta amplitud de triple filiación, decide él expresar, porque así lo expresa, delante, frente a la jueza en el momento de la audiencia y frente a la asesora de menores, con lo que hace más, digamos, bueno, más válido, ¿no? Y más legítimo esta pluriparentalidad que el niño lo expresa... Es una historia de amor terrible. Terrible, sí, es terrible, muy linda. A mí le digo por lo bueno, por lo bonita. Justamente preguntaba la edad, porque claro, el niño a esa edad comprende lo afectivo, pero no lo legal. No comprende lo legal, con lo cual, claro, lo hace más... Ese vínculo se puede hacer legal, como de hecho se ha establecido ahora, pero si después quisiera deshacerse, ¿se puede? No. O sea, ya no es una cuestión de la... saco a la pareja. Suponte que después el niño pierda vínculo con su padre socio-afectivo. Claro. No se puede deshacer. No, a ver, tiene la estabilidad que todo vínculo paterno-filial explica y conlleva. Perfecto. Sí, es decir, uno no puede andar pidiendo... Hoy sí, mañana no, porque son vínculos fuertes y... ¿Y tienen que estar los tres de acuerdo sí o sí o no? No, 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 en este caso estuvieron de acuerdo, con lo cual se hizo más fácil todo el proceso y por eso avanzó también más rápido y no le dejamos muchas opciones a la jueza, más allá de que implicaba declarar la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil, que no es poca cosa porque estamos hablando de ir en contra de lo que prevé la legislación a nivel nacional. Claro, porque pienso en otra historia, esta es una historia muy bonita, pero puede haber otras historias que quizás no tengan este contenido amoroso, y de repente, no sé, una mamá con su hijo biológico, con una pareja que no es el papá, pero con una relación rota con ese papá biológico, que de igual manera se puede dar, hacia ahí va mi pregunta. Exactamente. Y a este fallo está sentando jurisprudencia con todo lo que se implica. O sea, después, si no existe esa historia de amor, independientemente de que no exista, pueden ir a la justicia y ver ahí un fallo que ya determinó que se puede llevar adelante una triple filiación. Exacto. Esto también tiene que ver con un cambio social importante, ¿no? Sí, es un cambio que entiendo... Porque digo, hace cinco años atrás esto hubiese sido casi impensado, hoy es mucho más factible. Va en contra de lo que se concibe como el concepto de familia, se cree que esto atenta con este concepto de familia tradicional, entiendo que no, que esto es rescatar las dinámicas que se dan de manera natural en la realidad y que suman, no restan, como ya dije, suman y no limitan. Son funcionales. La ley tiene que estar para asistir a la sociedad y no para limitarla. Más en las cuestiones de familia, ¿no? ¿Y se dicta ahí una tenencia compartida? ¿Qué se dicta a partir de esto? A partir de esto, lo que existe, bueno, lo que venía existiendo, porque como ya dije, la madre no está en pareja, no convive con el padre reconociente o socio afectivo, y no obstante, el padre tenía un régimen de comunicación, un régimen de, digamos, tenía un cuidado personal compartido, tenía las visitas y, por supuesto, la asistencia económica. Y abre esto las puertas en otro sentido, porque se me viene a la cabeza el caso de la trieja, de una colega que trabaja acá en el radio, que son dos mujeres y un varón que, pero no es una pareja, o sea, viven los tres juntos, son una trieja justamente. ¿Se podría abrir la puerta en ese sentido? Que ellos quieren tener un hijo, tener triple filiación también. Exactamente, exactamente, sí. No olvidemos que todavía la legislación no lo prevé, es decir, que esto lo va a evaluar a discreción cada juez, en cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Y sobre todo, oyendo al niño, esto no es menor, porque en este caso, la jueza, que es la doctora Flavia Ferraro, del séptimo juzgado de familia de la provincia, pudo escuchar atentamente al niño, junto a la asesora de menores, que también lo interrogó y él pudo expresar de manera clara y concisa, quién era él, hijo de quién, y quiénes eran sus padres, y lo señaló, y de manera tan natural que uno aprende, ¿no, niño? Porque no solamente uno cumple con el deber de escuchar a un niño, sino tener en cuenta y en consideración lo que dice. Claro. ¿Hay un acompañamiento a ese niño después? Porque la historia, insisto en esto, es muy bonita, pero después va a la escuela y se encuentra a veces con la misma crueldad que solemos tener todos de niño, que quizás no sea intencional, pero, viste, te preguntan, ¿y quién es tu papá? Y viene la respuesta, y digo, para interactuar con el resto, ¿hay un acompañamiento para ese niño? Porque va a llegar ese proceso también. Lo que para nosotros es muy bonito, para otros puede ser algo muy raro. Es muy buena la pregunta, porque justamente en este caso, durante el proceso, la jueza solicitó un informe del jardín. Ajá. Y ese informe del jardín lo expidieron, bueno, los directivos de ahí, de la institución, quienes informan que estar de acuerdo con esta situación, porque entienden que uno, como dijimos, aprende de los niños. Claro. En este caso en concreto, se aprende de él y también de la dinámica que se da entre sus pares, ¿sí? Quienes lo identifican y lo toman más natural. Entiendo que hoy... Es como nuestra cabeza, por ahí ya viene chipeada de otra manera. Exacto. Por eso, bueno, hay que rever la legislación. Entiendo que estamos dando un gran paso, que Mendoza es pionera en este tema y que es un ejemplo a nivel nacional, con lo cual estoy muy orgullosa, digamos, en ese sentido. ¿Cómo se maneja el momento que un niño tan pequeño va a ir a declarar? Porque pienso, a mí me dicen, tenés que ir a declarar y ya me puse nervioso. Sí. Y somos adultos, ¿no? Sí, sí. Cuando sos tan pequeño, tenés que ir a declarar ante un juez, ¿cómo se maneja esa situación? Esa situación se manejó muy bien. Desde el juzgado están acostumbrados a manejarse con niños, así que lo manejaron de manera lo más natural y espontánea posible. Estuvo presente el niño con sus padres, esto entiéndase los tres. No es Caparás Gessel, ¿no? En este caso no. Lo que hubo, como estaban todos de acuerdo y no hubo ningún conflicto ni tensión en ese aspecto, estuvieron todos juntos. Estaban también los hermanos. O sea que hubo como un acompañamiento familiar en lo que tiene que ver con la asistencia y la contención que se le puede dar a este niño. Casi como una actividad familiar más. Sí, como una actividad familiar más. Además, los profesionales que trabajan en el juzgado de familia están preparados para este tipo de situaciones. A diario trabajan y escuchan a los niños. Psicólogos de por medio. Exacto, sí. Están asesorados. La asesora de menores, bueno, los llevó muy bien.